Una vez más acá en Río Negro, estuvimos la semana pasada, cuando venía en vuelo para acá, venía recordando las varias veces que estuvimos en Río Negro y en Fraiventos. Estos días son particularmente distintos, no solo porque estamos cinco días en la elección, sino porque uno empieza a cerrar ciclos e inevitablemente a hacer un balance. Es más, uno trata de que la cabeza no se vaya muy lejos para hacer un balance, porque todavía tenemos mucho por hacer y el compromiso nuestro es terminar el 1 de marzo con las mismas ganas y la misma fuerza que lo hicimos el 1 de marzo del 2020. Pero me venía acordando... ¿Esto lo necesitas? Gracias. Me venía acordando uno de esos momentos que no fue tan lindo el gobierno. Bueno, porque como todo en la vida hay momentos lindos y hay momentos de los otros. Y sobre todo en el gobierno cuando la materia prima con la cual uno trabaja no son las alegrías propias, las tristezas propias, los sueños propios, son los de los demás. O sea, el éxito de un político, los logros de un político se miran necesariamente en el espejo del pueblo. Entonces es muy difícil siempre estar con un grado de satisfacción al respecto. Pero les cuento, ese día yo venía bastante golpeado y teníamos un lunes, teníamos una inauguración acá en Fray Bento. Y esto que yo voy a contar fue en la sede de Gadeón. Y hablamos con el Tufio unos días antes, me dice, ¿qué va a hacer? Unos días antes, un día antes, le digo, yo voy. Y no saben lo bien que me hizo venir. ¿Por qué cuento esto? Que obviamente era un problema menor a lo que estamos hablando. Es como cuando uno tiene un problema, cuando uno está como estreñido, cuando uno está dando vueltas sobre sí mismo y no le encontrás la salida, cuando te encontrás con la gente y te abrís a la gente y la gente te demuestra afecto, cariño, preocupación. Yo lo decía en Rocha, la carga se aliviana. No desaparece, pero la carga se aliviana. Recién decía Alito que si no hay salud mental, no hay desarrollo social. Y a mí me vino la imagen algo que seguramente a todos nos ha pasado. Pero, ¿vieron cuando tenemos un problema? Dentro de los varios problemas hay uno que es el más importante y ese como que te rodea todo. No te deja entrar las cosas virtuosas, las cosas lindas. Ese problema se empieza a generar y tiene un enorme condición ese problema. Que a medida que está dentro y no lo exteriorizás, crece más. Y te toma más. Y por eso para mí es muy importante el concepto de ni silencio ni tabú. Y también es muy importante, yo lo decía también en Rocha cuando inauguramos, que haya gurizada en esto. Porque estos temas es muy difícil verticalizarlos. Es muy difícil hablar con nuestros viejos. Es muy difícil hablar con otra generación. O sea, el primer palén que te vas a recostar es un íntimo amigo. O alguien que capaz que conociste y tiene la misma sensación y el mismo sentimiento que tú. Y de nuevo no desaparece el problema, pero le empieza a sacar presión. Le empieza a buscar la vuelta. Yo me acuerdo ya, más de adolescente, esa edad turbulenta. Un día dije, yo tengo, estoy rodeado de problemas. Y un día me calenté y dije, no, espera, espera, espera. Los problemas se me ponen en fila. No me vengan todos juntos porque no puedo. Y el más importante primero y así sucesivamente. Y me di cuenta que en realidad había uno importante, pero era el que no me dejaba ver todo el resto. Y algo muy profesional que se hace del INJU, toda la gente profesional que a París yo decía que va a intervenir, eso va a generar la posibilidad de hablar y de conversar. Hay que tener coraje para hablar de los temas de uno. ¿No? Por vergüenza o por miedo, que no lo entiendan. Pero cuando lo hablás es como que te abren esa cicatriz que tenés que larga para afuera y eso ayuda muchísimo. Y está muy bueno que sea descentralizado. ¿Por qué? Porque si hay un chiquilín que tiene que ir a tomarse un bondi o que lo lleven a Montevideo, es mucho más complejo. Y además no va a tener a sus amigos, no va a tener a su gente conocida, no va a tener ese vínculo de confianza necesario para no callarse y que no sea tabú. Entonces, qué importante es la descentralización. Qué importante sería que después de estos siete, el gobierno que venga, diga, bueno, vamos por más. Porque esto es una inversión, me atrevo a decir, con mayor dimensión que rutas, puentes y tantas otras cosas. Obviamente que no se tangibiliza, no se corta cinta, salvo cuando entremos acá, pero la salud mental es fundamental para poder disfrutar y gozar de todo el resto. En la rendición de cuentas pasada, la penúltima, establecimos que esta era una prioridad, que íbamos a destinar, a invertir 20 millones de dólares en este tema. Que es un tema hace mucho tiempo, si uno va a las cifras frías, que es muy difícil porque de atrás hay familias y de atrás hay vías que se van, de atrás hay gente que queda con traumas para siempre, pero la pandemia le dio un empujón muy grande a esto. ¿Y por qué le dio un empujón muy grande? Justamente por lo que acá estamos tratando de quebrar, de romper, o vamos a usar un término lindo, de canalizar, de abrir. La soledad. La pandemia generó soledad. Y el ser humano es un ser social por excelencia. Entonces creo que si esto ya era un problema, si es muy difícil la verticalidad, si a veces es muy difícil tener el coraje o la tranquilidad para hablar de estos temas, y si la pandemia nos metió más para adentro, yo creo que ya no era una política posible, era una política necesaria. Y yo me quedo muy contento, muy satisfecho, de que el INJU haya encarado esto. Porque estoy seguro que si hubieran tenido otra edad y hubieran pertenecido a otra generación, capaz que a la mía, esto no era tema. O no lo hubieran abrazado con el cariño que lo abrazaron. Entonces yo quiero felicitar a todo el equipo del INJU. Los conozco bastante de Pichones y de Burice, y la verdad que cuando los escucho hablar, cuando los veo participar en la cosa pública, yo solo tengo agradecimiento, reconocimiento, y además, se cumple esa máxima que yo siempre sostengo, que participar en la vocación de servicio, participar en la actividad política, solo vale la pena si te hacen mejor persona. Y yo creo que en estos muchachos estamos viendo gente que ya tenía el germen de la sensibilidad social, y han explotado, y disfrutan, y realmente se sienten actores del cambio por fuera de uno. A mí me tocó hablar un par de veces en las Naciones Unidas, y lo repetí esta última vez, cuando uno va quedando más grande, interactúa, y tiene algún tropezón, y también algunas cosas lindas que pasan en la vida, te das cuenta que todos somos uno. O sea, es imposible que alguien esté bien si la comunidad no está bien. Y nosotros que nos dedicamos a la cosa pública, y que cargamos con esa con esa afirmación, la sentimos esa afirmación, cuando se dan estos procesos, lejos de estar conformes, lejos de decir que está todo terminado, nos ilumina este camino que empezamos. O sea, estos son los caminos que hacen creer. Estos son los caminos que te dan una inyección de energía y que se puede. Hay un discurso por ahí que yo no comparto, y me enojo mucho cuando lo escucho. Voy a sacar la palabra me enojo. En realidad, hasta la entiendo, pero no lo comparto, que es cuando dicen juventud era la de antes. Claro, es cuando empecé a quedar veterano. A mí me está pasando, no digo esa frase todavía, estoy a punto caramelo. Pero claro, tenés como que más cuentos de lo que pasó y no mirás tanto para adelante. Perdónenlos a los más veteranos. Lo que pasa es que cuando uno va pasando el tiempo se aferra a la vida y aferrarte a la vida son esos momentos. Yo le discuto esa frase y les voy a contar un cuento. Un día fui a una graduación de mis hijos y en el pizarrón atrás habían puesto los niños de hoy ya no respetan a los padres, los niños de hoy ya no tienen valor, tres frases horribles sobre los niños y abajo decía yo que sé Alito Sierra año 1320. O sea, siempre hubo eso pero no nos aferremos a eso. Yo digo hoy tranquilamente que veo que la juventud con las herramientas que tiene con lo integrado que está porque el mundo que vivimos es así tiene enormes posibilidades de ser mejores personas y por ende agentes de cambio mucho más potentes. Hay que darle la posibilidad y esto de ni silencio ni tabú esto del INJU con la Intendencia de Río Negro con el MIDE con UNICEF nos abre una enorme puerta para potenciar todo eso que tiene la gente joven que seguramente no sea solo horizontal sino como muchas veces pasa en otros temas sea vertical nos terminen enseñando a los más veteranos. Muchas gracias.